Ha ido tan bien en un club, y que te respeten tanto. Gerard Piqué. Arda Turán. Entre zona de peligro. Luquita Modric que gana terreno. La pelota de Casemiro. Leo Messi. Con gana va a buscar la pelota Cristiano Ronaldo. Luis Suárez. Cristiano Ronaldo. Ese es Leo Messi. ¡Cristiano! ¡Gol! Ahí lo tiene en el abrelata. Llegó. Te digo que no solamente espectáculo dentro de la cancha, sino también en las tribunas. Arranca nuevamente el partido. Uno a cero. Uno a cero. Transporta el balón. Arda Turán. Messi. Suárez Modric Luis Suárez Balón para Cristiano Ronaldo La pelota de Casemiro Messi Arda Turan La pelota de Casemiro Benzema Modric Lleva la pelota a zona de peligro Arda que le llegue y quiere festejar Desde ahí la puede meter Interceptando el pase Y ahí va Buena tapada del arquero, la hace ver sin problema Llega cortando bien y recupera Le va a pegar Ha pesado mucho la presión En la definición En estos casos lo mejor es la tranquilidad Y lo que menos tuvo es eso Leo Messi La pelota de Casemiro Cristiano Ronaldo La tiene Pierde el control del balón Ahí tiene la pelota Y se puede venir a la contra La pelota de Casemiro Suárez Cristiano con la asistencia Dale Leo Es tuya Gol ¿Qué me contás Marito? Dos goles de ventaja ya Yo creo que No sé si es merecido Pero Los goles Son los que marcan la diferencia Ya va a llegar la doña A pedir permiso Porque va a subir la rupe Y a colgarla Marito Allá la clavó Sí señor Allá la clavó la pelota Yo creo que ni tres arqueros juntos La podían agarrar Y por ahora la pizarra Dos a Ciro Gerard Piqué Quizá por acá Encuentra la oportunidad Benzema Está para pegarle Gigantesca Tajada Ha recuperado ya la pelota Para su equipo La pelota de Casemiro ¡Epa! Esta es buena Le va a pegar Ahora estoy viendo una sorpresa Me pasó a mí Cuando yo le pegaba así El técnico me sacaba enseguida Cristiano metiendo esta pelota A espalda de los defensores Messi Ahí está Cristiano Se acerca zona de ataque ¡Suárez! Excelente El defensa Parecido como salvador En el fondo Ahí se viene la transición A toda velocidad ¡Ojo! Es para Benzema Bien para tapar ese disparo A ver si exprimen Al máximo Este córner Llueve el córner Al centro del área Se lamentan Los jugadores Ya la reventaron Jugamos 120 segundos Más de fútbol En este Felipe Luis Walker El señor árbitro Que nos dice Que termina Y el árbitro Que ordena Que arranque La segunda parte Bueno Esperemos que Este segundo tiempo Cambie un poco Las cosas Entre zona de peligro Nico Gaitán Felipe Luis Le va a pegar desde ahí Pego en el travesado Y allá afuera Lateral Lionel Messi Messi Diego Godin Nico Gaitán Se van acercando Viene una oportunidad Clara Por eso es uno De los mejores jugadores De todos los tiempos Cristiano Ronaldo Bajando Para ayudar A sus compañeros Esa pelota Que se va Lateral Luis Suárez Gaitán El arquero Y una actuación Brillante El técnico Que intenta Remontar Este marcador Moviendo el banco Realizando un cambio Llegó La bocha al área Y la rechazan Diego Godin Se ha jugado mucho En la entrada El balón sale Disparado Kyle Walker Corta bien Esa pelota Aquí Toque Que se lo acaba De sacar De la chistera Enorme El servicio Así o más fácil Marito Pensaba que estaba En la cafetería Creo que este va a ser El gol más fácil De su vida Y estando tan cerquita El arco Era cuestión De acomodar bien El cuerpo Y le mandó a guardar Y le cae Otro gol Este equipo Que necesita Una canasta Más grande Gerard Piqué Christian Eriksen Ahí está Cristiano Luisito Suárez La pelota De Casemiro Hay falta Pero la deja seguir Aplica la ley De la ventaja Como tiene que ser Se acerca Y crea peligro Modric Modric Walker Esa pelota Regresa Ahí va la pelota Y pinta bien La pelota Le llega Como un peluche Cuando le tiraron Un oso Pero con garras Luisito Suárez Ahí está Messi La tiene Y está Qué manera De atacar El varón Al terreno De juego Ibra Colorín Colorado El ataque Se ha acabado Nico Gaitán Diego Godín Suárez Suárez La tiene Nico Gaitán Messi Que controla La pelota Recupera Muy bien En su propia área Christian Eriksen Leo Messi Yo ya perdí La cuenta Cuántos pases Buenos Se ha dado La pelota De Casemiro Entra el jugador Y la defensa Que se lo ve pasar Esa pelota Que metió Suárez Ahora quiere Que meter el gol Solo 20 minutos Le están quedando Este partido Le saca La pelota Que sigue libre La pelota De Casemiro Felipe Luis La pelota Que abandona Y saque De manos Mal van las cosas En un equipo De fútbol Cuando ni con la mano Pueden entregar Bien una pelota Nico Gaitán Y el disparo Que se va muy lejos El técnico Busca cambiar Para mejorar Para mejorar La situación Se acerca Zona de ataque Ahí va Christiano Está y le va a pegar Es obvio Que este disparo Será fácil De olvidar Yo creo Que ni él Está contento De lo que hizo Se retira Mario Antes de llegar Al vestuario Y ducharse Por ahora Bañado En ovación Realmente Decir que va a dormir Muy tranquilo Esta noche Sabiendo que Lo ha dado Todo Christian Eriksen Leo Messi Ya están viendo El botón De pánico Estos muchachos Están levantando Pelota Gratis Al área Así no Y le da Nomás Ha pegado La pelota En un defensor Será Corner Podrá cruzar La pelota Christian Eriksen Miranda Ese es Leo Messi Ha dado Todo Pero no puede Poner en riesgo A su equipo Tiene que pedir El cambio Por la lesión Magnífica Asistencia De Suárez Y ahí se viene Le va a pegar Desde ahí Entró Gol Gol Otro más Para su cuenta Y son Tres A tres Para que la pelota Tenga dueño Mario De esos goles Que son Más fácil Hacerlos Que errarlos Y era complicado Errarlo Porque realmente El pacho había sido Muy bueno Solamente tenía que empujarlo Muy cerca ya Del final del partido Y seguramente Hay unos que quieren Irse a casa A llorar Un pase sin destino Y se va por la banda Diego Estamos llegando A seis minutos Para terminar el partido Messi Leo Messi Aquí puede haber Una oportunidad Quieren aprovechar El contragolpe Ahí está Messi Este es Leo Messi Servidito Para Messi Gol Suárez El uruguayo Es un killer Otro gol Y me parece Que ya tienen El triunfo En el bolso Y si antes Había ventaja Entre ellos Ahora se amplían Que estamos muy cerca Del final del partido Ha habido Solo un equipo En el terreno De juego Habrá Tres minutos De tiempo agregado Miranda Entre el zona De peligro Ahí está Gol León Bacet Veamos de nuevo El gol Que acaban de convertir Ese gol Merece Que lo veamos De nuevo Y no crean Que esto ha sido Todo 5 a 1 Habrá más Bueno Mario Ahí está Un gol Es en estos momentos Que el árbitro Señala El Gracias.